Es genial, tampoco es genial porque ¿a dónde llegó? Tampoco, si no ganábamos, no me iba a decepcionar por la repercusión que tuvo el video, pero haber ganado es como ¡guau! Es increíble todo lo que se logró con el cortometraje, genial. ¿Esperaban esta repercusión? No, no, para nada, para nada. Para nosotros iba a ser un video solo para el concurso, pero fue increíble todo lo que es, a dónde llegó y a la cantidad de personas y es increíble todo esto. Es genial. Bien, vamos a pasar con otra de las chicas. Bueno, ¿nombre? Maylen. Maylen, contame un poco qué te tocó hacer en el video para aquellos que no lo han visto y que lo quieran ver. ¿Dónde lo pueden buscar en redes sociales también? Lo pueden buscar en YouTube, en el canal de ABS Producciones. A mí me tocó como acompañar a Julieta cuando pasaban y le chifraban. Y también me tocó como hacer de hombre cuando a la chica le tuvieron que meter algo en la bebida. Bien. ¿Y qué les significó a ustedes este premio? Digo, ¿esperaban esta repercusión tan grande? Porque fue algo chiquitito que estalló. No, la verdad que no lo esperaba y para mí significó mucho porque la verdad que me encantó haber participado. No me esperaba para nada ganar, pero fue muy lindo que la gente sepa lo que sufren las mujeres día a día. Y con respecto a la familia, ¿qué te dijeron cuando vieron el video y te vieron a vos actuando? Nada, me felicitaron por haber ganado y les encanta que yo participe en esto. Bueno, Hugo, contame un poco en tu caso qué te tocó hacer. Digamos, me tocó hacer del acusador. O sea, primero tenía que acosar a una chica y después, en otra forma, cómo se drogaría a una mujer. O sea, para acusarlo. ¿Y fue difícil hacer el papel? Bastante. ¿Bastante? Porque sale fuera de mi conjunto. Sí. De tu forma. Sí. Y contame, cuando vos lo viste, ¿qué sensación te dio a vos verte en ese papel, en ese video? Me interesó mucho. O sea, pensar que un hombre puede llegar a hacer mucho más que esas cosas a una mujer, fuera de un carácter que no sabe cómo y cómo se lo hacen, no me gusta mucho eso a mí. ¿Qué es lo que me gusta mucho? ¿Qué es lo que me gusta mucho?